Solo contigo abro mis alas El corazón encuentra la razón cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Cada sueño se torna posible, es posible el mañana Y solo contigo las horas pasan Y es el motivo para no estar al malo cantamos Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y esto se pone bueno Se pone bueno A ver si el grito, el grito de la solterita ¿Dónde estábamos? ¡Bailando! ¡Bailando! ¡La veintiuno! ¡Solo chico de corto! Solo fue el grito El grito que dijo que cerrarán la puerta Y aquí no sale nadie hasta que amanezca El grito que dijo que cerrarán con llave Y aquí no sale nadie hasta que esto acabe ¡Súbelo! Si pudiera matar tu estrella del cielo Porque te quiero allí Y está en mi ser Si tuvieras nabragio de un sentimiento Sería buen héroe de la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Y cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me desespero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo 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 Y cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me desespero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Y cuando menos me desespero Me viene el alma al cuerpo Y cuando menos me desespero Y cuando menos me desespero Y cuando menos me desespero Es como una novela que no tiene fin Solo celos Aquí no celos Hoy te perdí pero me arrepiento Todo pasó y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo celos Aquí no celos Hoy te perdí pero me arrepiento Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Me enamoro buscando recuerdo fotos de ti Yo no sé qué hacer si tú no estás Regresa a mi lado mami que yo no te voy a fallar Te pido perdón Vuelve mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve mi vida Por favor Vuelve mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón Vuelve mi vida Yo, yo Yo he sido marionero Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Y mi corazón está muerto Si tú no estás no puedo vivir No puedo continuar No aguanto más No puedo seguir este camino No se te alarga más Yo te juro que yo soy sincero Y que se lo espero a tu regreso Y espero que perdones mi comportamiento viejo Ay, 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 boxeo